Aparentemente fue por el calefactor que había un tendal de ropa y por lo que se ve fue por ahí que inició el fuego. Y vos me decías, ¿fue inmediato? Sí, no dio tiempo a nada. Agarró enseguida, aparte había un sillón al lado, eso, techo de madera, machimbre, y bueno, agarró enseguida. Los bomberos por ahí tardaron 15 minutos y ya cuando vinieron estaba todo prendido. ¿Había familiares tuyas? ¿Estabas tomando tu esposa aquí? Sí, justo mi señora salía a hacer un mandado y estaba mi nena de 15 y mi nieto de 6, que antes que arranque el auto salió mi nena gritando y se dio cuenta de lo que estaba pasando y lo primero que hizo cerró el gas mi señora. ¿Ya el fuego había empezado? Sí, sí, no hubo tiempo a nada. ¿Practicamente toda la casa? Sí, sí, todo, todo, todo íntegro, no quedó nada, nada. Inclusive tenía la moto ahí y también agarró la moto afuera, también se prendió todo. Vos me decías que esto es parte, ya fueron varios contenedores, digamos, los que han retirado. Sí, 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 un camión entero y dos bolquetes de estos llenos y bueno, y todo lo que está acá. Así que bueno, lo más grueso ya sacamos todo. Y ahora me decías también empezar de nuevo, hay muchos compañeros tuyos de tu laburo que van dando una mano. Sí, 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 muchos compañeros afiliados del SOMU que me están dando una mano terrible en lo que es, hay mucha gente que sabe de oficios, de electricidad, plomería, así que bueno, gracias a eso vamos a salir adelante. Sí, claro. La estructura aguantó bien, decías, no hay que tirar nada. Sí, sí, la estructura quedó todo firme, no hay peligro de derrumbe, nada. Sí, quedó todo bien. Solo se está quitando todo lo que es hollín, que es mucho. Claro, sí, 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 sacar todo lo que está quemado por el olor, para que no quede más olor adentro de la casa. Diego, ¿y cómo hacer para arrancar de nuevo? Porque como decías, todo, literalmente, es todo lo que se ha perdido, ropa, todo lo que tenías dentro de la casa. Sí, sí, todo, 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 todo lo que puede llegar a haber adentro de una casa, todo, no quedó nada. Nada de nada. ¿Piezas, en la cocina, en todo lo que es...? Todo, todo. Yo había comprado todo nuevo, lo que es mesada, todo nuevo, cocina nueva, todo, se fue todo, aire acondicionado, había comprado un generador que era para cuando había corte de luz, todo, no me quedó nada. Con el esfuerzo del laburo, digamos, se van comprando las cosas. Sí, sí, la verdad que sí, hace 31 años que navego y es todo esfuerzo y laburo de toda la vida. El efecto positivo es que tu hija, bueno, estaba, digamos, pudo salir, tu esposa también, digamos, es lo único que se puede rescatar, ¿no? Sí, no, eso es lo positivo, que nadie salió lastimado y nadie, estamos en realidad con vida, ¿no? Sí, sí. Y eso es lo positivo. Digo, ¿la gente puede colaborar contigo, digamos? Sí, sí, se acerca mucha gente de todos lados, gente que no conozco y vienen y dejan su granito de arena, sí, sí, hay mucha gente solidaria, sí. ¿Plunket 3320? Plunket 3320, sí, sí. Bien. ¿Y a través de Alias, algo de eso, de Mercado Pago, han hecho algo? Sí, sí, hay un flyer que lo hizo mi hija y también hay mucha gente que está transfiriendo y ayuda con un poquito cada uno, sí.